... Información, proximidad y más contenidos de utilidad. Son los tres pilares sobre los que arranca hoy la novena temporada de Aragón Radio. Presenta además un especial apoyo al deporte y también tendrá novedades. Por ejemplo, un espacio que retrata a los aragoneses y otro para emprendedores. Y como siempre, seguirá muy de cerca la actualidad con ocho horas de información cada día. El territorio es una de las grandes apuestas de Aragón Radio. La emisora autonómica quiere estar allí donde ocurra algo para explicar lo que está pasando en directo. Y en esa voluntad de cercanía aumentan también las desconexiones provinciales que pasan a ocho diarias. Los aragoneses tienen dos espacios nuevos para contar qué quieren escuchar y cómo es su Aragón. Nos gusta mucho e incentivamos absolutamente que la gente llame, escriba, intervenga en la radio. Que los aragoneses nos cuenten su comunidad autónoma. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo es nuestro territorio? Aragón Radio también apoya a los equipos aragoneses en su lucha por el ascenso. Amplía el tiempo dedicado al deporte, sobre todo en fin de semana. Cerca de mil horas de radio con la desgracia de los descensos, pero el estímulo y sobre todo la pasión por conseguir que la afición nos acompañe a contarles cosas. Queremos ser desde Aragón Radio los ojos y los oídos de todos los aficionados al deporte aragonés. Aragón Radio está también cerca de los que buscan una salida laboral con un canal Emprendedores y espacios por la tarde y por la mañana en el programa Despierta Aragón, que también trae novedades. Van a continuar secciones ya clásicas como el porqué de las cosas o las noticias de impacto. Desmitificamos un poco ciertas noticias que surgen en un momento dado y también vamos a introducir algunas novedades como una sección dedicada a entender mejor la criminología. Es decir, vamos a ir en busca del crimen no perfecto. Aragón Radio apuesta por la música y la cultura aragonesa y hoy además estrena Nuevas Indonías. Espacios que pueden seguir también en Internet. Todo para que los aragoneses se reconozcan en esta radio que es la suya. Aragón Radio apuesta por la música y la cultura aragonesa y la cultura aragonesa y la cultura aragonesa. Aragón Radio apuesta por la música y la cultura aragonesa y la cultura aragonesa y la cultura aragonesa y la cultura aragonesa y la cultura aragonesa.